Hola, yo soy Amaranta y en este video les voy a contar qué onda con la segunda carrera. El video donde veo mis resultados del UNAM ha tenido buena recepción y entonces ha surgido una gran cantidad de preguntas respecto a la segunda carrera. Entonces aquí les voy a responder las más repetidas, las más preguntadas y por supuesto cómo me preparé para ambos exámenes. Entonces, quédense hasta el final del video, suscríbanse si no lo han hecho porque se viene mucho contenido de la universidad. Segura temporada, letras inglesas, allá vamos. Ok, la primera pregunta es... ¿Cómo funciona el trámite de segunda carrera? Yo espero hacer un video aparte donde les voy a hablar del trámite de la segunda carrera, carrera simultánea, cambio de carrera, cambio de plantel, bla, 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 bla. Pero ahorita les voy a explicar un poco de la segunda carrera. O sea, hay dos maneras de entrar a una segunda carrera. Una es por trámite de segunda carrera y otra es por examen de selección. Por el trámite de segunda carrera necesitas tener tu título físico ya ahí en la mano, ya aquí titulada. Y necesitas preguntar a la carrera que entras o revisar en internet cuántos lugares hay. Por ejemplo, yo fui a preguntar eso de letras modernas y me dijeron que había dos lugares por segunda carrera por cada idioma. O sea, dos para alemanas, dos para francesas, dos para italianos, dos para portuguesas, dos para inglesas. Entonces yo dije, ¡ay no! ¿Por qué les dan prioridad a los de mejor promedio? Yo salí con 86 de teatro. No es tan buen promedio. Entonces pensaba que a lo mejor tenía posibilidades de no quedarme. Además, este trámite se llevó a cabo en abril y yo en abril no tenía el título, no tenía el examen todavía, entonces no pude hacerlo por trámite. Entonces tuve que hacerlo por examen. Cuando te registras para el examen te viene la opción de tú quién eres. Puedes ponerle sin antecedentes un A, o que es cambio de carrera, segunda carrera, carrera simultánea, bla, bla, bla. Yo le puse segunda carrera. Por ahí alguien en los comentarios me dijo como, Amaranta, eso te va a hacer renunciar a la primera carrera. Sí, cuando no has acabado la primera carrera y no escoges carrera simultánea. Entonces se ha dado como cambio de carrera y pues sí te hacen renunciar a la primera. Pero como yo ya había acabado, ya me estaba titulando, entonces no había perdido. Nada más me metí a hacer el examen y le puse segunda carrera y todo normal. Y ya, así fue como se puede entrar. Es muy importante decirles que para hacer segunda carrera necesitas estar titulada de la primera. Yo no lo sabía. La verdad, cuando vi que existía la opción de hacer el examen, yo pensé que no tenías que estar titulada. Pero sí necesitas el título. ¿Por qué? Como vieron en el video de viendo mis resultados, a mí me dieron cita para aclarar situación escolar. Yo me paniqué un poco porque cuando imprimí la cita decía que tenía que llevar copia del título, pero en el PDF previo a los resultados, ven que les dan consulta a resultados, te sale un PDF larguito, ahí decía que por segunda carrera puedes llevar el título y copia del título o puedes llevar la carta de aprobación de examen profesional y una copia. Entonces, no se preocupen. Sí, ya hicieron el examen pero no tienen título, sí pueden hacer segunda carrera y pueden inscribirse. Y ya. Luego, la pregunta número 2. ¿Te preparaste igual que la vez pasada para el examen de selección de luna? No. La vez pasada yo sabía desde primero de prepa qué carrera quería estudiar, cuántos aciertos pedían y pues que era muy difícil. Entonces, desde cuarto semestre me puse a estudiar y pues estudié cuarto, quinto, un poquito de sexto. Entonces, estudié muchísimo. Tenía la guía del CONAMAT y pagué el prueba alta que antes era como Cielo. Y hacía un montón de resúmenes, fui a asesorías, pregunté a mis profesores de la prepa, un montón de cosas. Pero esta vez yo dije, supongo que no se me ha olvidado nada. O sea, supongo que sí. Entonces, estudié muy bien. En teoría, ahorita debería poder recordar todo solo con una repasada. Estudié lo más que pude porque estaba trabajando en una obra, estaba titulándome y tenía que estudiar inglés. Y aparte tenía que hacer otras cosas como que se iba yendo a una clase de oyente y así. Estudié lo más que pude. A veces sí me ponía muy exigente. Por ejemplo, en la obra que yo trabajé, luego me querían explotar. Y entonces el ensayo acababa a las 2 y nos salíamos hasta las 5 de la tarde. Y entonces llegó un día en que dije, Amaranta, es que si tú no pones un alto a los acuerdos tomados, o sea, como que ya me habían dicho, el horario se acaba a las 2 y no me iban a pagar unas extras. Entonces yo dije, Amaranta, ¿qué es lo que quieres? Sí me puse muy exigente con el tiempo libre que tenía. Si el único tiempo libre que tenía era después del ensayo, que acababa oficialmente a las 2, entonces yo a las 3 les decía, Lo siento mucho, pero tengo que irme. Tengo otro compromiso, tengo otra junta, lo que sea que les decía. Porque si tú dices, voy a estudiar, la gente es como, o sea, podrías estudiar en la madrugada. Pero yo creo que hay que ser muy exigente con el horario que te pones, con el horario que tienes, y con sacar tiempo. Entonces, saqué así el tiempo que pude. No me puse tan exigente estudiar. Lo primero que hice fue hacer un examen muestra ahí. Saqué 60 y algo, y entonces vi que matemáticas no recordaba nada. O sea, nada. Y era mi materia fuerte. Amaba lo de la circunferencia, la parábola, la elipse. Todo eso lo amaba demasiado. Entonces no recordaba nada. Y dije, a ver, vamos a empezar por eso. Porque era algo que se me facilitaba antes. Por ejemplo, física. O sea, no recuerdo nada. La verdad, ni siquiera recuerdo haberla amado tanto en prepa. Entonces la dejé al final. Y me di cuenta que español, literatura, historia, como que siempre sacaba un 8 o 9 los exámenes muestra. A veces un 6. Pero casi siempre andaba un 8 o 9. Y dije, no la necesito tanto. Por ejemplo, si me dedico a matemáticas, ya tengo 20 aciertos. Me la pasé ahí entre exámenes prueba y repasar lo que no recordaba. Así me decían de pronto de cómo se resuelve esta ecuación. Y yo, ¿qué es eso? Entonces, como sabía que era algo que iba a ser fácil de recordar, es lo que estudiaba. Y así, algo muy importante y muy interesante es que yo estudié en la mañana del examen. Mi examen fue el 25 de mayo y yo me desperté como a la cita de la mañana a estudiar. Y funcionó. Porque recuerdo que una de las preguntas que venía del examen en la parte de historia era cómo, no, qué presidente de México impulsó el IMSS, creó el IMSS o lo que sea del IMSS. Y entonces yo en la mañana lo había leído y lo recordaba porque lo vi. Vean, luego ya les contaré si quieren qué onda. Pero encontré una app muy chida. Aquí está. Es que hay una aplicación que te da como el resumen de los temas de la UNAM. Y entonces yo en la mañana me puse a repasar todo lo que no había repasado, que era, por ejemplo, historia de México. Y yo me acuerdo que estaba leyendo sobre Manuel Ávila Camacho. Viene una lista de todos los presidentes y luego viene como lo que hicieron. Entonces Manuel Ávila Camacho por ahí decía que había hecho el IMSS, campaña de control del alfabetismo, servicio militar obligatorio. Y entonces yo dije, ah, Ávila Camacho, se llama como la primaria que está en Tehuacán, por allá, bla, 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 bla. O sea, como que lo súper relacioné. Y dije, ok, él hizo el IMSS. El día del examen me preguntaron quién fue el del IMSS y yo dije, no manches, lo leí en la mañana. Fue Ávila Camacho y lo puse. Y una buena. Yo decía como, ya no estudias el día del examen, pero creo que depende mucho de tu situación. Por ejemplo, mi situación era, lo volví a hacer, me enfrentaba a un examen que ya se ve cómo era. La primera vez jamás hubiera podido hacer eso porque estaba muy nerviosa. Yo creo que estudiar antes, teniendo esos nervios naturales, estaba mal. Pero yo que estaba más relajada, pude estudiar en la mañana y me funcionó. No se me revolvió ninguna información. Todavía hice un examen muestra en la noche anterior. Entonces, sí, como que fue un poco diferente. Y en conclusión, solo estudié con el Pruébate. Además vienen muchísimas muestras, muchísimas preguntas, muestra de las materias. O sea, tienen como 200 preguntas de biología, 200 preguntas de física. Es increíble. Entonces me la pasaba ahí y los temas que no sabía, ya los estudiaba, los notaba en una libreta. Y con la aplicación esta que les digo, porque necesitas internet para usarla afuera, pero vienen muchísimos resúmenes de todos los temas. Entonces es como estoy en el metro, no quiero estudiar, no quiero sacar la guía del CONAMAT de aquí. Entonces te sacas la aplicación y te pones a leer los presidentes. Entonces, no sé, creo que está muy cool. Y así fue como me preparé. Amaranta, ¿cómo es el examen de letras inglesas? Oh, sí. Uy, pues bueno, les voy a contar. Primero yo tengo un amigo que estudió letras inglesas. Y cuando yo le dije como, oye, creo que quiero estudiar letras inglesas. ¿Qué tal? ¿Qué tan difícil es el examen? Me dijo, mucho. Sinceramente yo creo que ninguno de los que se fue a Sierra, él se fue conmigo a Sierra y otros días, lo hubiera pasado. Y yo dije, oh my God, no lo voy a pasar. Porque de todos los que nos fuimos, el nivel más bajo en el que quedamos allá era del 1 al 8. El nivel más bajo que quedamos fue en el 4. Y yo quedé en el 5, pero había gente del 7 y del 8. Él estaba en el 8. Entonces yo dije, si él cree que nadie lo pasaría y los demás estaban en el 8, en el 7, en el 6, y yo apenas estaba en el 5, creo que no lo voy a pasar. Pero decía como, no, a ver, sé la excepción. Tú puedes. Entonces, esa fue como mi primera acercamiento. Luego, vi el video de Elena. Pero dije, es que Elena ya hizo el video hace años. ¿Qué tal? Que cambió hace como 3 años, ¿verdad? Pero dije, igual y no. Entonces me lo eché como 10 veces. Y dije, ok. Yo ya hice el TOEFL, el IBT y el ITP. En uno saqué 500 y algo, que parece ser como intermedio chido. Y en el otro saqué 77. Que no llega a los 80, que es lo que te piden para el intercambio. Pero decía, ¿qué fue lo que me faltó en ese examen? Mi puntaje más bajo en el IBT, que es el hablado, fue las situaciones comunes. O sea, el inglés informal. Entonces dije como, pues, me voy a poner a practicar eso. Por eso me grabé horas y horas y horas hablando inglés. Y me dio muchísima pena subir ese video porque sé que mi pronunciación es pésima. Y sé que hago muchos errores de conjugación, de gramática. Hago muchísimos errores. Pero dije, y estamos estudiando, Maranta. Entonces, me puse a hacer eso. Luego, otra cosa que me fallaba mucho en el inglés, los listening. Porque soy muy visual. Entonces, si tú solo me pones algo de escuchar, yo me quedo así de, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿cómo qué? Así me quedo pensando. Es muy fácil irme mientras estoy escuchando algo. Me puse a hacer un montón de listening. Fue súper flojera porque hay unos, los del ITP o los del IBT. Los del ITP que son cortitos en una conversación y tú contestas algo. Pero hay unos que son muy largos, los del IBT que es toda una clase de una materia al azar. Entonces yo decía, pues no creo que me pongan un audio de ecología pero una nunca sabe. Entonces me eché arqueología, ecología, todos esos listening aburridos me los eché. Entonces, y luego le pregunté a una amiga también, oye, ¿cómo es el examen? Y entonces ya me explicó, me puso más nerviosa porque ya me lo explicó. Dije, ok, pero ahora ya sabes cómo es, tú puedes. Y después de eso yo me aventé a ir a un examen antes del examen. Para entrar a inglesas hay seis convocatorias al año. Bueno, al semestre porque creo que solo se hacen el segundo semestre. Entonces yo fui a la cuarta convocatoria. Yo no había sacado el lugar pero yo fui a la cuarta convocatoria a pararme allá afuera del salón y entonces ver qué pasaba y ver qué sucedía. Elena, por ejemplo, cuenta en su video que salen a decir una lista y que no dicen si es lo que pasó o la que no pasó. Pero a mí me habían dicho que sí dicen que no pasaron. Entonces yo no sabía y dije, mejor yo voy a ver cómo funciona la dinámica para no desesperarme, angustiarme y todo. Entonces yo llegué y viene el pizarrón que decía que había reading, grammar y listening y venía el tiempo que te daban para cada uno. No recuerdo la verdad pero ahorita les cuento de mi examen. Esas son las tres rubros, así va a estar, ¿ok? Y después me esperé a que salieran todos y luego me esperé a que los mencionaran y ahí sí dijeron como no, no pasaron. Voy a más a mencionar a los que no pasaron y yo, ¿ok? Qué bueno que sí te especifican y está horrible porque entran a los que no pasaron y los que sí pasaron y están afuera como súper felices pero nerviosos porque sigue la segunda etapa y entonces cuando salen todos los que no pasaron, los que sí pasaron están a los lados del pasillo pues para dejar pasar a la gente y los que no pasaron pasan a medio y es una situación súper incómoda para ambos lados porque tú los ves y dices como ¡Ay, no! ¡Qué feo! Pero estoy feliz, pero qué triste porque pues no todos pueden pasar y los que están ahí es como no pasé, no voy a ir a nada a mi vida ya que son los que sí pasaron. No sé, es una situación muy incómoda y horrible entonces dije ok, ya sé cómo funciona esto si no paso me bajo por las otras escaleras y me hago como la que yo venía pasando por mi facultad y ya no pasó en medio de nadie y luego mi amiga que me había contado cómo funcionaba el examen me dijo que pues me ayudaba a estudiar entonces tuve una asesoría con ella que me estuvo diciendo como Amaranta ¿sabes más inglés del que crees? No manches y pues aquí tengo que decir que algo que me destruyó totalmente la autoestima en inglés como se diga es que yo no llegué a los 80 en el TOEFL entonces yo no pude ir de intercambio y ahí me sentí tan mal porque justo el año pasado me acababa de ir a Seattle entonces fue el año que anduve con Joe y fue el año que hablábamos todas las días todas las noches por Skype y entonces no pasar o sea, si tengo un novio gringo con el que hablo todos los días y aún así no pude pasar entonces significa que pues estoy muy mal y que él pues nos entendemos porque queremos pero soy pésima en el inglés entonces eso me destruyó totalmente la autoestima pero que esta amiga me dijera como Amaranta ¿sabes más inglés? cálmate o sea, yo sí pensé que no sabías pero sí sabes ¿qué te pasa? entonces como que ahí también me dio un pequeño empujoncito y ya lo que preguntaron ¿cómo es el examen? les voy a contar mi examen ¿cómo fue? llegas de formas te pasan está genial porque te van revisando con las credenciales yo llevé mi credencial de la UNAM como para que confiaran más en mí y entonces fue muy divertido porque estaba una maestra en la puerta no sé quién es después sabré quién es y estaba en la puerta y me dijo como casi ya no se ve y en eso ve y dice teatro ah, pero eres de teatro ok, pasa y entonces yo le dije ¿me veo de teatro o qué? y se empezó a reír y me dijo yo no dije eso jajajaja y ya fue muy raro entonces ya pasé y ya te dicen donde te sientas y en eso te empieza a poner nerviosa así de que solo tienes tanto tiempo de contestar y esto va a pasar y bla 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 ya no me acuerdo muy bien según yo fueron como 20 minutos de reading entonces está horrible porque te pones a leer y en eso tienes 10 preguntas y en lo que lees bien y en lo que las contestas a mí se me acabó el tiempo o sea, de verdad me faltaban como 4 preguntas por contestar cuando me dijeron pasemos a lo que sigue y lo que sigue es el listening entonces yo estaba así no, espérense estoy acabando de contestar y entonces me puse a contestar las últimas preguntas pero ya estaba el listening y entonces dije ok Amaranta ahorita contestas contesta el listening rápido y trataré hasta contestar las otras ok ok empieza el listening era una cosa muy rara y yo estaba entendiendo todo mal o sea, como justo cuando dice no es esto tú dices ah, ah dijo cama habla de una cama es cama pero está diciendo como otra cosa que no tiene nada que ver con eso entonces yo dije ok acaba de escucharlo y después anotas porque me puso muy de nervios que decían como cualquier texto y entonces todos así el salón estaba lleno y todos y yo ¿qué dijo? ¿cómo sabes? ¿qué? ah, pero eso me iba a decir entre una y la otra excepción te dan chance de leer las preguntas o sea, antes de que empiece el listening te dan chance de leer todas las preguntas primero entonces yo ¿qué? ¿qué? ¿cómo le dieron una pregunta? ¿qué? ¿qué pregunta te preguntó? lo que acaban de decir y me puso muy nerviosa eso entonces dije ya, X están haciéndolo mal ellos ok entonces me la creí y ya acaba y yo contesto todo y de pronto dicen bueno, vamos a hacerlo otra vez y yo gracias Johanna Bailey yo llevaba mi collard de Johanna Bailey yo gracias Johanna Bailey por la segunda oportunidad entonces me pongo a contestar a escucharla pero como ya había contestado las preguntas dije ok estoy bien tonta no está diciendo nada de lo que yo pensé que decía cambié todas las respuestas y de pronto acaba y me faltaban como todos y yo esto no ¿qué será? ¿será esto? y otra vez te dan así como 30 segundos para que revises las preguntas y las cambies si es que estaban mal y yo no espérense y de pronto dicen bueno ya vamos con grammar y yo no, no he acabado me falta el reading todavía todavía te dicen si acabas rápido te escribes un párrafo atrás y yo ok entonces empieza el grammar y la verdad esta amiga me había prestado sus copias que era como preparación del toffole y entonces mi parte favorita de estudiar inglés fue el grammar la verdad o sea siempre había sido tan descuidada con el inglés o sea es que yo veo muchos youtubers en inglés y creo que eso te ayuda mucho a consumir el inglés y les entiendo y perfecto y todo pero como que era muy no sé cómo decir lo del inglés o sea como que nunca lo había estudiado bien entonces esa guía me ayudaba porque yo tengo un nivel más o menos del inglés pero como que esa guía me hizo reafirmar entonces por ejemplo yo era la que decía eh is no sé qué y no decía it is no sé qué o sea como que siempre se me olvidaba el sujeto como que en español el verbo ya está pero en inglés tienes que poner el sujeto y siempre se me iba entonces bueno todos los ejercicios de grammar como que dije ay qué bonito me encantan como que aprendí a amarlos y entonces estaba contestando todo y como que todo fue bien y dije creo que sí lo logré y de pronto dicen como quedan dos minutos y yo what cómo pasó este tiempo tan rápido no había hecho el texto y entonces me puse a revisarlo y dije dijeron si te da tiempo no que le hicieras a fuerza entonces revista tus preguntas y ya y ya se acabó el tiempo y tuve que entregar mi examen entonces salí del salón y le hablé a mi mamá y le dije como mamá quién sabe qué voy a pasar voy a ir a comer tacos aquí afuera voy a comer unos tacos fritos al cepe bueno comida corrida y me apuré porque el examen acabó súper súper rápido y pues nos pidieron regresar en media hora entonces dije ya tengo media hora para comer comí y ya regresé y en eso tardaron un ratito en salir y empezaron a decir como vamos a mencionar a los que no pasaron entonces la primera vez que vas entrando al examen te pasan por orden alfabeto entonces yo puse muchísima atención a quienes estaban cerca de mí porque dije ok cuando digan pasques me empiezo a preocupar porque ya sigo yo y cuando digan sarte me alegro porque me saltaron y solo teníamos una lista entonces empezaron a mencionar a cada persona y eran muchísimos estaban entrando casi todos y nadie se alegraba y yo decía oh my god no voy a pasar aquí todo se ve muy bien porque es muy raro o sea yo en el examen me encontré a muchos hombres como súper seguros de sí mismos pero de verdad o sea que llegaban con una actitud que yo decía no manches se nota que saben un montón y también llegaban tal vez es un perjuicio pero también llegaban chicas súper como nice o sea como que tú les veías y decías o sea tú me hablas el inglés nativo creo entonces yo estaba súper nerviosa porque había gente así que la mencionaban y yo no puede ser si ellos no pasaron yo no voy a pasar y entonces apenas iban en la M y me escriben me digan ¿cómo te fue? yo no pues apenas van en la M y ya no puede ser y le digo oye sí pero no me dio tiempo de escribir el párrafo y ella ups y yo no me preocupes más y en eso ya dicen así como Vázquez y yo it's time me toca a mí salte y yo no me mencionaron y dice la maestra ok los demás si pasaron espérenme y yo ¿qué? 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 y en eso se mete el salón y sale con otra lista y alguien dice como no hay una segunda lista y yo y no era una hoja cualquiera y ya se mete el salón a darles el rollo que no sé qué les dicen a los que no pasan y entonces me quedo ahí afuera y todos súper tranquilos y yo así llorando yo no puede ser si pasamos porque no quieren llorar ustedes de verdad tenía muchas ganas de llorar y yo mamá sí pasé pero sigue la entrevista ¿qué tal que me dicen qué? hablo muy mal y mi mamá tranquila y mi amiga igual por mi señal no tranquila habla de por qué quieres entrar o sea está chido porque quieres entrar cálmate y yo ok ok yo puedo y ya otra vez pasa la situación fea de que salen todos los que no pasaron pero en eso para mi sorpresa dicen como a ver tal 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 y Velázquez vénganse para acá no escribieron el párrafo escríbanlo ahora tienen 10 minutos y yo rachos entonces tenemos que escribir el libro como que nos hizo decidir estar ahí o algo por el estilo como que era una composición libre pero esa era la que te sugerían entonces yo ok 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 y yo dije pues ¿qué escribo? y después dije a ver morra pues porque quieres estudiar ingleses Johanna Bailey entonces dije ok un libro que haya leído de ella sus obras entonces empecé a escribir quién era yo porque dije quieren saber si escribes bien entonces empecé a llenar como no pues yo estudié teatro conocí a Johanna Bailey y luego leí este libro y me pareció chido por esto y ya lo analicé como de manera te atrae pero no sé qué onda con lo demás o sea me gustaría no solo quedarme con se puede montar la obra o no y ya entonces ya todo se había acabado yo fui la última a entregar mi composición y ya la entregué y pues supongo que porque fui la última que me entregó salió la maestra por mí y dijo como me lasques ven y ya me fui a la ventana que es donde estaban entrevistando cabe mencionar que a los que no escribimos la composición nos mandaron a la final del salón al final del salón hasta atrás y ya estaban ahí los maestros entrevistando a otros como que se van a lo largo del salón así en bolita a la entrevista entonces ya me empiezan a preguntar y se me hizo muy curiosa porque me dijo hola soy Julieta y dije ah no manches como Elena me entrevista a la misma será ella y yo bueno ya focus y entonces empieza a preguntarme pues qué quieres quién eres bla 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 y pues ya le empecé a contestar todo porque quería estudiar letras y así y ya al final me dice como te equivocaste mucho en tu en tu composición y yo qué y me dijo pero son errores menores fíjate entonces yo había puesto in en lugar de oh ay no sé que no dejo de grabar la cámara y me dice pero no te preocupes son menores y entonces me lo enseña y me va pidiendo como que yo lo corrija entonces puse in en lugar de on o puse on en lugar de in no me acuerdo y luego escribí mal teatro estaba haciendo pausa dramática y el perro empezó a ladrar teatro la palabra que más veces he escrito en inglés qué horror conmigo luego me faltó poner un sujeto o sea yo diciendo que aprendí muy bien que aquí que siempre llevas sujeto y acá me dijo bueno te vas a inglés prefaculativo sabes qué es eso y yo sí sé porque pues ya me habían contado ya viste el video y ya le dije pues tengo que venir más a la semana y me dijo sí tienes que venir más y aparte si no lo pasas pues ya no te inscribes hace un semestre que emoción y pues tú estás bien con esto y yo sí y dice bueno aquí está tu hojita y yo gracias Johanna Bailey y ya me dio la hoja y fui muy feliz porque la hoja ya la había visto en el video y ya fui muy feliz con mi hojita ya había leído algunas cosas de ahí de hecho ahorita estoy leyendo justo están abajo de la cámara todos los libros que estoy leyendo me faltan muchos pero pues me estoy apurando como a algunos porque por ejemplo Jane Austen me gusta muchísimo entonces lo estoy leyendo muy feliz pero pues sí pues ya le dije a la mesra me gusta mucho su vestido y me fui y la leí a mi mamá y fui muy feliz me dieron ganas de llorar porque después de que mi amigo me había dicho es algo muy difícil que los que se fueron a Sierra no le hubieran pasado yo estaba pensando lo pasé no manches soy increíble soy genial wow ahora pasa el examen de la UNAM quiero mencionar que yo este examen lo hice el 7-6 de junio creo y el de la UNAM lo hice dos semanas antes entonces más bien solo estaba como a la espera de los resultados y ya eso fue el examen creo creo que lo único que no mencioné es que a mi me encanta Friends amo Friends pero a mi me encanta me encanta yo soy de las personas que aman el doblaje yo jamás me voy a poner en ese plan de o sea el audio original es el mejor quien ve con doblaje o sea si después de estudiar letras se me pega esto me recuerdan entonces que pasa entonces no se porque estaba ladrando escuchen a escuchen a mi roomie perdón y vino a verme te puedes quedar aquí no se que esta pasando me da miedo cuando ladran así porque no se si es porque alguien toco la puerta alguien paso o porque hay fantasmas si es eso entonces les decía a mi me gusta mucho ver las series dobladas pero pues ni modo me tuve que aguantar y tuve que verlas en ingles Grey's Anatomy y Friends me gusta mucho dormirme viendo Friends entonces pues me dormía escuchando o Grey's Anatomy o Friends iba como ahí un día y un día y un día y a mi me ayudó mucho porque son series que ya sé de que van o sea siento que Grey's Anatomy tiene un poco complicado el lenguaje pues porque habla con tecnicismos pero como yo ya sé de que va porque ya la vi dos veces entonces las 14 temporadas entonces como que se me hizo más fácil ir entendiéndole ir cachándole y así y siento que me ayudó muchísimo dormirme escuchando la pronunciación escuchando como hablan rápido escuchando esto que les digo que me falla mucho de las conjugaciones y esas cosas y ciertas frases porque ven que luego hay frases que tú dices como ¿qué significa eso? ah ok significa esto claro tiene sentido o sea no es literal entonces me ayudó mucho eso luego me puse a ver videos ¿saben que videos me ayudaron mucho? los videos de Actually Happened o Storybot Storybot no me acuerdo como es entonces son dibujitos animaciones que te cuentan historias que pasaron se supone que en Actually Happened no pasaron pero en otras sí la verdad a quién le importa es 10 minutos de entretenimiento y me gusta porque pues no sé se me hace fácil ver esas animaciones también las charlas de TED Talk también esta misma página tiene algunas animaciones que te explican qué onda o sea de pronto hay una que dice como qué onda con Frankenstein y te explica cosas entonces está chido porque pues vas escuchando el inglés te ayuda a ver los dibujitos y no sé a mí me ayudó mucho también ver estas cosas desde que llegué a la OCDMX que fue como hace 3 días no puedo con mi garganta me da gripa y así creo que en 3 semanas me acostumbré al aire contaminado por pollos pero no contaminado por autos y listo creo que ya son todas las preguntas realmente solo eran estas 3 grandes y bueno viene la de por qué quieres estudiar letras inglesas pero esa la guardaré para otro video y pues nada creo que sí creo que eso es todo espero que este video les sea útil si quieren estudiar una segunda carrera si quieren estudiar letras inglesas si quieren estudiar el examen de la UNAM espero que les sirva la verdad el examen inglesas después una chica me escribió por instagram como llamar antes yo hice el examen contigo y yo wow y me dijo que ella ya había hecho el examen un año antes y que el examen había sido distinto había sido más largo y otras cosas pero que había como aceptado menos aciertos o algo así me dijo y ya entonces creo que es importante que tomen este video el de Elena como referencia o sea no va a cambiar te van a preguntar reading listening grammar siempre pero pues que no se vayan con esto de que te van a dar siempre el mismo tiempo van a hacer siempre el mismo tipo de preguntas vas a tener los mismos errores aceptados o no entonces de nuevo tómenlo como referencia estudien mucho pero si se puede la verdad yo me considero no tan pro en el inglés entonces estudiando se puede todo perdón mi paréntesis es que mi prepa me seguían enseñando de Apple y Fred y eso era lo que yo aprendí en último año de prepa como escribir eso a eso me refiero con que mi nivel de inglés no es chido porque yo sentía que el gran mito es que solo pasan personas que estudian en escuelas bilingües o que son como super pro entonces si hay un privilegio por querer estudiar letras pero si se puede siendo un mortal entonces estudia mucho que si vas a poder y pues nada eso es todo para el video de hoy escríbanme alguna duda que tengan aquí abajo yo se las contesto y ya nos vemos en el siguiente video síganme por todas mis redes sociales suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos ahora sí bye 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 Gracias.